Esta capital se caracteriza por ser el eje de las misiones que llevaron a la conquista de américa arraigada en sus culturas y en sus costumbres y llevada por los siglos en guerras contra árabes musulmanes y romanos sin embargo mantienen ese espíritu con orgullo de las tribus lusitanas. Mis amigos viajeros de todas partes, les presento Lisboa. Nos encontramos en Lisboa y aunque en esta ocasión debo confesarles que solo les mostraré esta bella ciudad, trataré de llevarles lo mejor de aquí porque Lisboa y en general todo este gran país, pequeño en extensión pero inmenso en historia y cultura tiene una infinidad de actividades que realizar y sitios para conocer que definitivamente te cautivarán así que empecemos. Pero para llegar aquí vamos a hacer un flashback con la opción de vuelo que escogí, vamos. Como va a ser un vuelo relámpago que vamos a hacer a Lisboa aprovechando este espacio que estamos acá en Europa, dejé mis maletas aquí en esta empresa que es la consigna oficial de aquí del aeropuerto de Barajas y por un costo de alrededor de unos 10 euros me van a permitir guardar las maletas durante todo el día durante estas 24 horas y así podré caminar sin tener el peso de ese encima. Mejor dicho ni mandaba así. Efectivamente volvimos en el tiempo y estamos en la terminal 2 del aeropuerto de Barajas aquí en Madrid porque a través de la aerolínea TAP TAP vamos a dirigirnos hacia Lisboa en esta super nueva aventura. Todo el proceso en línea de la facturación y el pasabordo fue bastante sencillo aquí abajo te dejo el precio del boleto y encontré este vuelo de Madrid a Lisboa por un precio bastante bastante bueno de modo que es bien temprano en la mañana. Voy a buscar algo de desayunar y volvemos en el tiempo Ya quiere como llover y empezamos este vídeo aquí bien bacano desde el aeropuerto internacional Humberto Delgado de la ciudad de Lisboa recorriendo esta ciudad y mostrándole todos los sitios de interés que seguramente vas a querer ver cuando vengas. ¡Bienvenido! Y con solo cruzar la avenida Infante Don Enrique nos tropezamos con esta increíble estructura la estación de oriente una obra arquitectónica majestuosa con un entechado de cristal construida para la exposición del 98 y que hoy en día concentra la mayoría de líneas de transporte público de la capital y en este momento nos encontramos en un punto en la ribera del río Tajo en un lugar llamado el Parque de las Naciones Aquí detrás vemos el famoso Atis Arena que también fue construido para la exposición del 98 y que antaño se llamó el pabellón del Atlántico. Hoy en día funciona para muchos muchos eventos pero principalmente para eventos como los MTV Awards o también juega a la selección de baloncesto Y aquí justo a mi espalda encontramos la Torre Vasco da Gama, el edificio más alto de la capital y hoy en día pertenece a una cadena hotelera, a Myriad. Aunque hace unos pocos años hubieras podido acceder a la cima de la torre porque estaba habilitada al público, ya es una propiedad privada Esta torre mide 145 metros de alto y fue construida también para la exposición del 98 Sin embargo en 2004 cerraron sus puertas porque la compró el Hotel Myriad y construyeron este hotel de lujo Asimismo aquí a mi espalda el Puente Vasco da Gama, uno de los puentes más largos de toda Europa, mide alrededor de unos 17 kilómetros Estoy esperando que pase un poco la lluvia aquí en el Centro Vasco da Gama, enfrente del río Tajo. Está bien bacana la vista, está un poco nublado pero vale la pena Ok, dejamos la zona del Parque de las Naciones y nuestro amigo de aquí del Uber nos trajo hasta este tremendo monumento Llegamos a la iglesia de Santa Ingracia o también conocida como el Panteón Nacional que fue construida por allá en 1682 y a la fecha reposan personajes importantes de la nación, desde futbolistas hasta presidentes pero también es full visitado porque hay cenotafios o como se le llama tumbas simbólicas de héroes como Vasco da Gama o Nuno Álvarez Indudablemente la visita es obligatoria, no deberían realmente perderse de este gran monumento Entrar a la iglesia o al Panteón cuesta 4 euros y si bien podrías ahorrarte ese dinero, la verdad vale la pena venir por el tipo de arquitectura y por toda la historia que representa Y este sitio se conoce como el Barrio Alto y aquí hay algunos sitios imperdibles Han armado bastante la lluvia y hemos llegado a un sitio de los más bonitos de aquí de Lisboa que tiene una historia particular Y les comento, llegamos a otra de las grandes edificaciones de Lisboa que data de 1516 Bienvenidos a la Torre de Belén Esta torre que sirvió como defensa militar fue también una prisión y un faro debido a su excelente ubicación aquí en el Tajo Y junto al Monasterio de los Jerónimos, ubicado aquí a unas pocas cuadras, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983 Les comento que tengo hambre como siempre y voy a aprovechar que estoy aquí cerca de la Torre de Belén para mostrarles esta excelente opción de restaurante Aunque no es comida típica portuguesa, tiene unos buenos reviews y vamos a probarla, es comida buffet Efectivamente, pedí algo ligero, pero me recomendaron este postre que se llama la torta de la abuela o algo así Que está hecho a base de crema, vamos a probarlo, se ve bacano Definitivamente caminar las calles de Lisboa, estas callecitas pequeñas y adoquinadas es muy bacano Te remontas tú a épocas bien antiguas Y precisamente uno de los castillos más conservados de Portugal y con una de las mejores vistas de la ciudad Les presento el Castillo de San Jorge Ubicado en la colina más alta del centro histórico, es una edificación que según estimaciones arqueológicas Data del siglo menos uno, una cosa así, en el año 139 a.C. y sirvió como base romana contra los lusitanos A la fecha la entrada cuesta 8.50 y tienes acceso aquí a los jardines, al mirador que ya te lo voy a mostrar Y a la parte interna, allá adentro hay un sitio que dicen que es el que más vale la pena Pero ahorita se los cuento, venga El Castillo de San Jorge forma parte de la zona noble de la antigua ciudadela medieval Integrada por el castillo, por las ruinas del antiguo palacio real y parte de una zona residencial para las élites La fortificación construida por los musulmanes a mediados del siglo XI fue el último reducto defensivo de las élites que habitaban la ciudadela Desde la conquista de Lisboa, el 25 de octubre de 1147 por Alfonso Enrique, el primer rey de Portugal Y hasta comienzos del siglo XVI, el Castillo de San Jorge conoció su período máximo de esplendor como espacio cortesano Todos los edificios antiguos islámicos fueron adaptados y ampliados para acoger al rey, así como a la corte y a los obispos Detrás de mí, el Monasterio de los Jerónimos, el monasterio más visitado de toda Europa Con una mezcla de arquitectura gótica y renacentista, el Monasterio de los Jerónimos se construyó a partir del siglo XVI por Juan del Castillo Encargado por el rey Manuel I, para conmemorar el afortunado regreso de la India de Vasco de Gama Seguimos caminando por la misma cuadra y vamos a encontrar el famoso Museo de la Marina De hecho, aquí cerquita también está el planetario y también es una excelente opción para visitar Finalmente, vamos hacia el centro histórico, vamos a la zona movida de Lisboa para despedir este video desde ahí Y llegamos a uno de los sitios con más ambiente de toda Lisboa Y debo confesar, porque la verdad que sí me pasó, que apenas aquí cruzando, en la Plaza de Rocio, me ofrecieron marihuana y cocaína Eso sí, me dijeron así calladitos, ¿de dónde eres? Y podemos decir que este es el centro neurálgico de la capital y aquí se congregan restaurantes, bistrós, cafés Y la vida nocturna es bastante agitada De hecho, como les digo, aquí se concentra mucha gente y siempre ha sido así Solo que antes se usaba esta plaza para realizar ejecuciones y autos de fe Pero venga, mis amigos viajeros de todas partes, vamos a caminar bastante por aquí porque hay muchas cosas que mostrar Me sigo fijando en la similitud de estos patrones con los de las playas de Ipanema y Copacabana Efectivamente, caminaremos ahora hacia el norte de la Plaza de Rocio Porque vamos a encontrar una callecita que nos va a conducir a uno de los arcos más bonitos de Portugal Con estos 16 grados, pero una sensación térmica como de 5 porque la brisa está fuerte y está lloviendo Vamos a llegar a uno de los sitios más emblemáticos de aquí de Lisboa ¡Evoilá! Esta gran plaza alberga la historia del país Y aquí está el Palacio de Ribeiro que fuera destruido por un terremoto en 1755 Y luego construyeron tremendo arco Este tremendo arco culminado en 1875 Tiene mensajes ahí arriba sobre la gloria, sobre el valor y sobre el genio supremo Y son representados por personajes importantes de la historia de Portugal Como Nuno Álvarez, como Vasco de Agama o como el Marqués de Pombal Mis amigos viajeros de todas partes, pueden seguir los posts que tenemos en www.pepitoviaja.com Y así nos mantenemos informados de todas estas maravillas que nos ofrece el mundo Y ya sabes, si este video te gustó, regálame un like No olvides suscribirte al canal Y vamos a despedir esta increíble serie desde aquí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!